...para la batalla. Oh, ¿qué es lo que pasará, señores? Muy intenso el final del mapa anterior. Sí, jugaron con todo. Y no sé si te quedaste tú o yo, como decíamos ahí, pero yo lo relaté con todo, no paré. También lo relaté con el alma, y quizás se fusionaron nuestras voces y con una pequeña probabilidad dijimos las mismas cosas al mismo tiempo. Probablemente. Ahora sí, vamos al mapa de desempate. Un punto, el que se lleva a este punto se lleva al mapa de King's Row. Va ahí el equipo de Valorius que va nuevamente a confiar en Sebastián. Z-Kratch ya sabemos que lo hizo muy bien y van de inmediato ahí a pelear frente a frente. Tienen el escudo a su favor por parte de Sebastián. Buen gancho. Uy, casi conectaba. Sí, ahí está. Buen gancho por parte de Icarus. Cae, sí. Mathieu logra llevarse a Dragneel. También capúa a Z-Kratch. No les va a resultar ahora el ataque con Bastion. Z-Kratch está a punto de lograr la toma del punto y comenzar a acumular ese porcentaje. Ahí está. 1% y el equipo de Dragne toma el punto. Muy buen trabajo de Mathieu. Lo estuve enfocando y vimos cómo flanqueó ahí cuando ya habían matado a un par y terminó por rematar a Oriza y a Lucio para retrasarlos. Ahora Ignus volvió a la base. Se fue a buscar un McCree, un hitscan nuevamente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Z-Kratch ahora con una Ash y la Faramersi que se encuentra esperando en el punto en compañía de todos sus compañeros de Aracne. 21% ya para Aracne, que es lo que va a hacer con Valorus. Vamos a ver. Ya entran al punto. Se entran en la zona de guerra. Se empiezan a disparar de lado a lado. Esquina, esquina. Faramersi esperando muy pacientemente en el faro, tirando un par de misiles ahí. Ahora es cuando avanza. Ve que hay caída. Ve que no hay barrera. Y se tira con todo. Todo potenciadísimo cada misil, cada dolor que provoca el agente de Valorus. Tienen que retroceder finalmente. Sí, Icaro. La avisaron seguramente que estaban flanqueando. Se dio la vuelta y logró llevarse rápidamente a Scratch y también a Ignus, que estaban flanqueando por el lado izquierdo. Ahora nuevamente tiene otra oportunidad de ataque el equipo de Valorus. Viene la hora de la verdad por parte de Capú. Se lleva a Saber Grey nuevamente en ventaja. El equipo de Arachne Sports, 60% ya acumulado. Está complicadísimo Valorus. Tiene que replegarse para lograr un nuevo ataque. Cae a Dragnil. También Sebastián. También Tai Bulls nuevamente presionando con todo el equipo de Arachne y a Sports. Ah, complicadísimo. Ahora sí la tiene Valorus. 75% a punto. Entramos en el último 20%. ¿Qué es lo que pasó ahí con Dragnil? Uy, que se tiró al vacío. Le va a costar segundos valiosos. Último 15%. La cosa se empieza a poner negra para el lado de Valorus. Arachne Sports muy junto en el punto muy sólido. Ahí encerrados con la oriza en esa cúpula. Un Subor, un DPS, un tanque. Icaro moviéndose con ese Rockcut. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con Valorus. En el último momento se tiran con todo. Llueve a la justicia. No logra conectar. Uy, se cubren en el faro. Estamos en el tiempo extra, señores. Potenciadísimo. Wisdom entra a la zona de guerra. Icaro muy atento con su ultimate. Levanta, levanta Wisdom. Ahora la hora de la verdad de Capus. Se lleva un Subor. Matthew que se llevaba a Z-Kratz que estaba con ese Genji. El Overtain se nos viene en cualquier momento. Diva no tiene su mecha. Recién se sube Sebastián. Vamos a ver cómo presiona ahí. Cómo presiona. Uy, Seven Ray que casi cae y volvió de la ceniza. No, pero lo vuelven a empujar, señores. El tiempo extra se nos va. Se nos va. Se nos va. Esto es escenario, mapa y match para Arachne y Sports, señores. Primer finalista de la SP Gaming Tournament versión 6.